Hola a todos, qué gran gusto saludarles y hay un tema que, como les he contado en los videos anteriores, a mí me encanta y es el poder de creación, el tema de crear no solamente lo que queremos vivir, no solamente lo material que queremos tener, pero ese tema de las experiencias, los momentos, el entrar en ese fluir de la vida misma. Y tengo una pregunta de Marcela, Marcela Bermúdez, además Marcela me encanta que nos vas a acompañar en el próximo taller en Colombia, en el taller presencial que vamos a hacer en Bogotá, precisamente sobre este tema, crear desde la inspiración, el gozo y el fluir. Y Marcela me pregunta, ¿cuándo se habla de crear existe en mí algo parecido a la pereza mental? Y también en lo que comenta Marcela de esto de la creatividad, me he echado el cuento, me he dicho a mí misma que no soy buena para esto. Y esto es algo que me encanta porque yo me acuerdo que en mi vida yo tuve la oportunidad que tenía que trabajar en temas relacionados mucho con publicidad y temas de estrategias y demás y me acuerdo que era como la división entre el personal administrativo o el personal operativo o digamos que la gente que llevaba a cabo la administración a la parte de operaciones y demás versus el grupo élite, llegámoslo así, que eran los creativos, que era la gente que tenía ideas no solamente, o más allá que innovadoras, esas ideas geniales. Y me acuerdo que era como este grupo de personas no tiene esa capacidad, este grupo de personas sí, porque tienen un talento innato y porque además tienen entrenamiento en ello. Y eso siempre me llamó la atención porque yo veía como estas personas que tenían buenas ideas pero no estaban en el grupo de los creativos se decían a sí mismas a ellos, ah, mis ideas no son válidas porque yo no he estudiado de eso mis ideas no son válidas porque yo no tengo ese talento. Y eso lo viví yo mucho en este mundo empresarial y esto me llamaba mucho la atención porque yo veía que antes de ponernos esas etiquetas, antes de contarnos esas historias a nosotros mismos o en esos momentos donde no les prestábamos tanta atención a esas historias sobre nosotros mismos, vivíamos una experiencia muy diferente de esa capacidad innata de creatividad de creación de los seres humanos. Pero yo cuando empezamos a clasificarnos y a decir, es que yo no soy esto, yo no soy aquello es como si esa capacidad ya dejara de existir. Pero ¿es porque dejó de existir? ¿O porque es como si yo tengo mi visión acá y hago así inmediatamente diciendo, no, es que yo no puedo ver? Yo no tengo esa capacidad. Ahora, también me ha llamado mucho la atención que en el día a día las personas asumen que el tema de creatividad es un tema para artistas, para publicistas, para cierto tipo de personas pero no nos damos cuenta que como bien Marcela tú lo dices acá, que te ingenias la forma de inventar atajos de superar obstáculos. Todos los seres humanos somos creativos. Lo que pasa es que hemos creado y creído un pocotón de reglas acerca de eso. Pero nosotros estamos en creación permanentemente. Lo que pasa es que no necesariamente todos estamos dedicados a un tema de generar ideas y de capitalizar en esas ideas como lo puede hacer un publicista. O no necesariamente todos estamos creando obras de arte y por eso decimos, no, es que yo no tengo creatividad. Pero has notado como momento a momento tenemos la experiencia de crear una experiencia, crear una conversación, crear un plan, así sea el plan de donde ir a comer esta noche, crear un mensaje de texto, de algo que no existía a algo que de un momento a otro ya tomó forma, ya existió. Y puede ser algo tan simple como incluso haber creado una frase. Entonces cuando nos vamos a la raíz de algo que antes no existía y ahora existe, ya sea una situación, ya sea algo concreto, ya sea algo material, ya sea un plato de comida, todos tenemos esa misma capacidad. Todos tenemos ese acceso a ese espacio de creatividad, de donde salen ideas. Y muchas veces no lo notamos, pero todos lo tenemos que haber experimentado en un momento a otro. Cuando hemos tenido situaciones difíciles, cuando hemos tenido problemas, nos hemos encontrado con retos, cosas que no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo superar, que podíamos sentir que eran más grandes que nosotros y de un momento a otro, algunas veces sin proponernos, algunas veces en los momentos más inesperados, de un momento a otro surge una idea que nos decía, ¿por qué no hablas con esta persona? ¿Qué tal si haces esto otro? ¿Qué tal si en lugar de hacer esto te vas por acá? ¿O vas y le pides esto a alguien? ¿O no sé, algo? E incluso surge la idea de decir, ¿sabes qué? Esto a lo mejor no es tan problemático, a lo mejor puedo vivir con esto. Pero algo que surge de la nada, que cobra forma, forma de idea, de acción, de emoción, de lo que sea, y que lo que hace es transformar la experiencia que teníamos antes, la transforma en algo, en una nueva, en una nueva experiencia, en una experiencia diferente. Entonces, eso es una capacidad innata del ser humano, esa creatividad. Ahora, nosotros tenemos un flujo permanente de ideas, pero empezamos a juzgarnos y a juzgar esas ideas con base en un pocotón de reglas que hemos dado por ciertas y por verdades. Entonces empezamos como, no, mis ideas no son tan buenas como las de, o todas las ideas que yo tengo las debería llevar a la acción. Y no nos damos cuenta de la naturaleza misma del proceso creativo. Todos tenemos muchísimas ideas, pero no el hecho de que tengamos una idea o de que veamos algo en expresión a través de otra persona implica que eso es lo que debemos hacer. Entonces, muchas veces, y hasta voy con el tema de lo de pereza mental, muchas veces esa pereza mental se vuelve un problema, no porque sea un problema, sino porque es un pocotón de juicios que tenemos acerca de dónde deberíamos estar, qué deberíamos haber hecho, qué deberíamos haber tomado acción o no. Y no nos damos cuenta que el ser humano tiene una excelente capacidad para crear cuando tiene claridad, cuando tiene inspiración. Y que no necesariamente eso tiene que ocurrir en el momento que nosotros creemos que tiene que ocurrir. Entonces, hay algo que como que enturbia, nubla nuestra capacidad creativa. Y como digo, cuando hablo de capacidad creativa, no me refiero necesariamente a un proyecto de algo gigantesco. Estoy hablando del día a día, de cosas tan simples como voy a crear esta experiencia con esta persona, o quiero hacer esto, o quiero... como también puede ser un proyecto, algo mucho más grande, o algo lo más grande que hayamos podido crear hasta el momento en nuestras vidas. Al final del día el proceso creativo es el mismo. Entonces, a lo que hoy es que lo que más nubla eso, nuestra capacidad de vivir la experiencia de eso, de vivirla, de crear en inspiración, en gozo, en fluir, lo que se atraviesa no es nuestra falta de capacidad, no es nuestra historia, no es lo que nos ha pasado, no es nuestra personalidad. Es que hemos dado, por cierto, una serie de malentendidos. Es porque hemos creído una serie de historias. Y la gran ventaja que tenemos es que cuando empezamos a ver cuál es nuestro proceso creativo, yo no tengo que deshacer esas creencias, manipularlas, manejarlas, limpiar emocionalmente, o hacer un pocotón de procesos y fórmulas y demás. Cuando yo empiezo a darme cuenta que aquello que me detenía era un espejismo, que se veía y se sentía como real, y que puede ser que haya millones de personas que hubiesen dicho ¡Ah, claro, es que ese espejismo esa es tu realidad! Pero cuando uno lo empieza a ver como un espejismo, la experiencia acerca de nuestro proceso de creación, la experiencia de nosotros mismos se empieza a transformar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que no porque demos algo por cierto acerca de nosotros mismos, acerca de nuestras situaciones, acerca del universo, acerca de los demás, no porque lo sintamos como algo cierto, no porque toda la vida lo hayamos dado por cierto, no porque lo hayamos asumido como la única verdad, y no porque otros lo hagan quiere decir que es cierto. Y por eso, más que cualquier otra cosa, el retomar esa capacidad creativa del ser humano es un proceso de exploración dentro de nosotros mismos, más que un proceso de arreglarnos, corregirnos, trabajar en nosotros, es el tema de disciplina y demás. Hay algo mucho más sencillo, porque ya nuestra capacidad innata y poderosa de creación está dada. Es más, es un proceso de exploración. Ahora, ¿qué se abre cuando en lugar, o sea, qué se abre, qué posibilidades se abren para ti cuando en lugar de asumir todo eso como una verdad, lo asumimos como una versión temporal? Una versión temporal acerca de nuestras capacidades, de nuestra personalidad, de nuestros talentos, acerca de nosotros mismos, acerca del universo, acerca de las situaciones, acerca de la vida. ¿Qué pasa si empezamos a notar que han sido verdades temporales? O versiones, mejor, versiones temporales. Versiones. Versiones de los hechos. Como cuando uno cuenta una historia, y dice, bueno, te voy a decir mi versión, ¿qué pasa si vemos que todo eso ha sido versiones momentáneas? No más, nada más que eso. Y en lugar de verlas como algo estático, un problema, una situación, algo verdadero que necesitamos lidiar para liberarnos y ahí poder crear, la vemos es como es. Una versión de los hechos momentáneos. Confío que esto sea de utilidad y esta exploración va a ser muy emocionante, especialmente en el espacio que vamos a crear, en el taller presencial que se va a realizar en Bogotá, Colombia, el 19, 20 y 21 de agosto. Si quieres más información acerca de cómo participar y vincularte a este taller, puedes encontrarla acá abajo en el link que estamos anexando. Nos encontramos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.